ahora estoy entrando, pinta de igreja pinta de igreja estamos en bancos, estamos intentando arrepentir, así también hay que terminar para tener que ver la tela encima, donde estaban cubriendo entonces ya ha llegado la ventana aquí y acabó tirando todo el capi encima y ya estamos arrepentiendo, estamos cubriendo con plástico de alfalfa y acreditamos que el piloto va a mudar. así que tenemos ya la primera parte, hay tres chapas, aquí estamos con tía va, va a salir de aquí tanto. ¿Cómo que es? ¿Hasta dónde? Parada. Ah, tampoco. Ok. Ok. Ahí estamos en la igreja, ya estábamos con su cuenta venda. ¿Puede? Ok. ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede usted qué ha conocido mi esposa? ¿Esta es mi esposa, pastor? ¿Esta es mi esposa? ¿Cómo se hace? ¿Yo lo enteca? ¿Yo lo vi lagi? ¿Esta es mi esposa? ¿Esta es mi esposa? ¿Esta es mi esposa? ¿Esta es mi esposa? ¿Por qué? es que pusiera también mi hija te meto es mi hija que te meto está allá en el fondo otra amiga ¿quién pía? ella que es mi hija ya tú se pensó ahí en el nombre de Jesús